¿Cuáles son las características de las cataratas que llegan a generar una discapacidad visual, no tan solo en adultos, sino incluso a niños? Es el tema que tratamos en esta ocasión en el segmento de personas con discapacidad en VOS ES JUEVES 13 HORAS CANAL 49, EL CANAL DE MUNEROS